Conexión Abierta Hola a todos nuestros amigos de Conexión Abierta nos encontramos aquí directamente desde las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Capital Musical de Colombia ya que fuimos invitados a la rueda de prensa donde se trataron temas del Ibagué Burger Master de las empresas que harán parte de este gran evento y también tenemos unos invitados especiales los cuales ustedes conocerán así que la invitación es para que participen y se conecten con lo que más les gusta actualmente nos encontramos con el presidente a Codres el señor Juan Carlos Parra Juan Carlos, bienvenidos a las Cámaras de Conexión Abierta muchísimas gracias por la invitación Juan Carlos, queremos que todos nuestros avivientes sepan de qué se trata Ibagué Burger Master bueno, el Burger Master en esta versión se genera a nivel nacional entonces Ibagué con sus siete restauranteros y sus siete hamburgueseros deciden inscribirse y poner sus hamburguesas a la curaduría de Tulio Recomienda y entonces es así cuando Ibagué es incluido dentro del Burger Master a nivel nacional cabe recalcar entonces que se hace una selección muy exhaustiva de parte del crítico Tulio a través del cual él elige bajo criterios de selección propia que por lo menos el 80% de cada hamburguesa que va a participar sea de origen artesanal como comensales que queremos participar debemos descargar la aplicación Tulio.recomienda que está disponible en todos los medios digitales de aplicaciones está en IOS y está en Google Play en Android lo pueden descargar y en la aplicación entonces van a encontrar Burger Master Colombia la ciudad de Ibagué y van a encontrar los siete establecimientos comerciales que están participando mira, en la ciudad de Ibagué está participando el trailer fantasma la burguesa pletora hamburguesería papitas y compañía Madero Steakhouse Las Express de la Pola y el Iluste Bistro estos siete establecimientos van a estar compitiendo por el ser mejor Burger Master de la ciudad y obviamente aquí lo que queremos también es unir fuerzas entre todos los establecimientos comerciales para poder ofrecer al consumidor experiencias distintas es una dinámica nacional que está afectando y que está impactando positivamente a toda la gente porque como lo decía ahorita desde el productor hasta el hamburguesero y hasta el comensal salen beneficiados en un precio exclusivamente de 11 mil pesos durante esta semana las hamburguesas son de todo tipo de todo tipo de carnes de todo tipo de preparaciones cada una con su especialidad y esto es lo que estamos dinamizando la economía Tulio recomienda a través del Burger Master ha logrado entonces formalizar muchas empresas hacer que muchos hamburgueseros ya puedan vivir exclusivamente de estos negocios porque también se logra fama se logra fama a través de eventos como estos para que la gente pueda conocer distintos sitios para invitar e incitar a la gente a que no solo visitemos el tipo el establecimiento comercial que siempre visitamos sino también ir a otros distintos porque también cabe recalcar que para poder votar en el Burger Master por lo menos debiste haber comido en 5 establecimientos comerciales porque al final de la semana hay otra semana más de votación en el cual se puede votar el Top 5 entonces con este Top 5 la gente puede elegir cuál es el mejor hamburguesero también para los comensales hay premio se le dice la persona que más coma durante el Burger Master en los establecimientos comerciales se le va a premiar como glotón del Burger Master la invitación es para que hagamos parte de un evento de talla nacional un evento que toca a nuestra ciudad para promover y fortalecer la economía de todo el departamento porque se están duplicando los empleos porque se están formalizando muchas otras empresas porque los proveedores del agro proveedores de carne proveedores de panadería se están viendo también bien impactados en este ejercicio la invitación es que hagamos parte de eventos que están formalizando nuestra ciudad que están fortaleciendo y que generan dinámicas distintas de consumo porque como todos lo sabemos la gastronomía hace parte fundamental del turismo de nuestro país y a pesar de que esto lleva un gran esfuerzo vamos a sacarla del estadio a partir del 29 de abril podrás probar estas delicias por solo 11 mil pesos cada una en el Burger Master Nacional Conexión Abierta ¡Conexión Abierta! ¡Conexión Abierta! Gracias.